¿Qué es lo que está pasando por estos días con Marc Anthony? Desde septiembre de este año, Marc Anthony se encuentra de gira por Estados Unidos con su tour Paya Boy. Y con sus presentaciones, el salsero se ha robado todos los titulares, ya que cada encuentro ha sido un motivo de una historia para contar. Por ejemplo, durante el concierto que Marc ofreció el 21 de septiembre en Nueva York, el artista tuvo un gesto con un seguidor que ha sido muy aplaudido, tanto por los asistentes como por los usuarios en redes sociales. Resulta que el cantante estaba en tarima interpretando Vivir mi vida y notó que en el público había un niño invidente muy emocionado bailando junto a su papá. Al verlos, el cantante no dudó un segundo en sentarse junto a él, cogerle la mano y seguirle cantando. Asimismo, hace unas horas Marc Anthony volvió a hacer noticia por otro de sus conciertos, esta vez en Florida, donde fue padrino de una propuesta de matrimonio muy romántica de una pareja que estaba asistiendo al evento. Sin embargo, hace unos minutos nos enteramos que Marc Anthony anda cantándole a una mala mujer y todo esto gracias a unas declaraciones muy particulares que andan rondando por internet. Algo como, yo te di mi corazón y mis sentimientos, también sentí que algo faltaba, tú saliste mala y cara. ¿Qué? ¿Qué es esto? Todos nos estamos preguntando lo mismo. Pues resulta que esto es lo que se dice en la nueva canción del puertorriqueño puertorriqueño que desde ya puedes escuchar en Tropicana la más bacana. Así que prende tu radio o escúchala a través de tropicana.fm.com y cuéntanos qué tal te parece la canción y si has tenido una mala o malo en tu vida.